Ok amigos, aquí estamos de vuelta en este que se llama, creo que se llama el Giants Forest. Y este árbol de aquí se llama el Coronel Jung. Que me tengo que hacer un poco para atrás para agarrar una buena toma. Aquí está, y veamos si realmente se alcanza a ver la magnitud. Quizá no, pero está alto. Al parecer el Coronel Jung era un Buffalo Soldier. Que bueno, fue el primer superintendente afroamericano del, no sé si del parque o de todo el sistema. Pero este, este es su árbol. Y bueno, vamos a ver si lo puedo tomar un poco mejor. Está grandísimo. Quizá un ratito más bajemos para allá atrás. Porque acá atrás está el letrero donde explica la historia. Y aquí hay, aquí en este mismo bosque hay varios árboles. Que están también grandes, pero quizá este es el más, más grueso. Ya cuando tenga más, algo más que decir, los traeré de regreso. Ah, mira, este está bonito también. Aunque no está tan grande como el otro. Ah, y pues por el momento es lo único que, que tenemos aquí hasta ahorita. Bueno, los traeré de regreso. Bueno, los traeré de regreso. No.